Y hoy jueves 8 de agosto nos encontramos con una empresa de bienestar y cuidado personal. Tenemos aquí a Luis Gutiérrez, quien es el encargado de esta empresa. Buenos días Luis, bienvenido. Buenos días María José, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz aquí para mostrarle lo que es Viva Life y qué productos ofrecemos. Infómenos por favor, cuáles son los productos que ofrecen y para qué sirven. Buenísimo, mira María José, nosotros tenemos una variedad de productos, pero te voy a mostrar los productos estrellas que ya estamos bien posicionados en el mercado boliviano. Por ejemplo, tenemos el té diurético digestivo, que ya muchísimas personas lo conocen. Es un producto brasileño, de la cual es uno de los más vendidos en Brasil y también en Bolivia. Este producto es diurético digestivo, de la cual sirve para eliminar líquidos, ayuda a reducir medidas, pesos y todo eso. Y lo mejor de todo, que es un té totalmente natural. ¿Exactamente cuáles son, qué es lo que hace dentro del organismo? Este, por ejemplo, tiene el efecto de eliminar, como le dije, líquidos y tiene para la digestión. O sea, usted lo puede tomar en la noche o después de una comida pesada. ¿Tiene otros productos que puedan ayudar también a bajar de peso, aparte del té diurético? Claro que sí. También contamos con lo que es el Gel Corpse. Es un producto también brasileño, de la cual ya está 29 años en el mercado brasileño y también aquí en Bolivia. Fue muy aceptado. Nosotros ya contamos con dos representantes. Un representante en integración norte y recientemente un representante en lo que es la ciudad de Cochabamba. Para las personas que lo quieran adquirir este producto. Este producto es un Gel Reductor, de la cual ayuda a reducir medidas de 2 a 3 centímetros desde la primera aplicada. También ayuda a eliminar celulitis y estrigas. ¿Cómo es que se le va a aplicar y desde qué edad? Este producto, como pueden ver, está hecho en base a alcanflor. Se puede aplicar desde que iniciamos nuestras actividades. Por decir, después que nos levantamos, desayunamos, nos aplicamos el producto. Y al secar nos podemos poner incluso la polera porque no mancha. Entonces, las personas que lo pueden usar son de personas 17 años en adelante. Los productos que ofrece Bebelight, ¿son solo para adelgazar o tiene algunos otros productos? Tenemos también para cuidado personal. Por ejemplo, el guante de silicona. Este guante de silicona también es un producto brasileño. De la cual hidrata, protege las manos y evita malos olores. Mayormente este producto nos compran los chefs. Y usted puede cortar, para las amas de casa pueden cortar cebolla. Y esto no le deja ni un solo olor. Y los productos son muy accesibles. Por ejemplo, el precio de este producto es de tan solo 49 bolivianos. ¿Qué otros productos tuvieron? También tenemos un quemador de grasa natural. Que todo Bolivia conoce aquí. Que es la Garcinia Gambolla. Pero esta es la fórmula mejorada. Que está hecha con jengibre y limón. El jengibre, como todos sabemos, ayuda a eliminar grasa del organismo. Y el limón también sirve como suplemento alimenticio con vitamina C. ¿Desde qué edad pueden tomar esos productos las personas? Este producto lo pueden tomar las personas arriba de 18 años. En caso de que tomaran alguna otra clase de medicamento, por tema de salud, ¿pueden tomarlo o no? Claro, pueden tomarlos porque todos los productos que ofrecemos son totalmente naturales. Este es un quemador de grasa natural. Ahora, informanos por favor, ¿cuál es el objetivo principal de Vive Life? ¿Cómo ofrecer estos productos de adelgazamiento, de cuidado personal? Bueno, el objetivo principal, por el cual yo al comienzo inicié consumiendo los productos, de la cual me hizo un efecto increíble. Y pues dije, no, ¿por qué yo no compartir el bienestar con las personas? Y ese es nuestro objetivo, llevar el bienestar hasta la puerta de su casa. Ya que nosotros contamos con el servicio de entregas a domicilio con los productos sin ningún recargo dentro del Quinto Anillo. Y envío a todo el país también sin recargo. ¿Tienen alguna oficina donde puedan acceder? Así es, tenemos oficina en la calle Charca, esquina octava, división del ejército, entre el primer y segundo anillo. ¿Algún número de teléfono para que puedan contactarse con usted para poder pedir sus productos? Claro que sí, al 697-00725. Se pueden poner en contacto con nosotros y un distribuidor, con mucho gusto le va a hacer la entrega de su producto hasta la puerta de su casa. Invite por favor a la población para que pueda acceder a esta empresa, para que pueda tener los cuidados que necesitan, también de adelgazamiento. Claro que sí, María José. Los invito a todos que den me gusta, un like a nuestra página que es Vive Life Bolivia, sentirte bien, tanto en Instagram también tenemos nuestra página, para que puedan estar actualizadas la información que ofrecemos día a día, para que las personas tengan el cuidado de bienestar y cuidado personal para todos ellos. Muy bien, muchísimas gracias Luis por visitarnos y pueden volver cuando quiera, las puertas del canal están totalmente abiertas para que puedan venir a publicitar sus productos para que así la gente pueda enterarse, cómo tener más cuidado con ellos mismos, cuidado con su salud también, que es algo realmente importante. Claro que sí, muchísimas gracias María José. Hasta luego. Con estas informaciones nos vamos a una pausa y enseguida retornamos. Gracias. Gracias.